No quiero que me cortes ni me sacas a bailar, que tengo todos los amores que me sacas a bailar. Bailando, 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 me prometí que me cortes ni me sacas a bailar, que tengo todos los amores que me sacas a bailar. No quiero que me cortes ni me sacas a bailar, que tengo todos los amores que me sacas a bailar. Bailando, 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 me prometí que me cortes ni me sacas a bailar, que tengo todos los amores que me sacas a bailar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No quiero que me contemos ni mesa que está bailando, que tengo muchos sabores y en mesa de un revés. Bailando, 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 perdiendo la lucha del pecho y todo lo que carné. No quiero que me contemos ni mesa que está bailando, que tengo muchos sabores y en mesa de un revés. La, 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 la. Aplausos. 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 Aplausos.